Hola, yo soy María Estela, tu abuela paterna, bebé, estoy súper emocionada, esta dicha de ser abuelo es algo que siempre yo había soñado y se me ha hecho realidad. Estoy con todo a todo el amor desbordante esperándote para tenerte en mis brazos, te amo y ya pronto te quiero conocer. No has nacido todavía, apenas mides 7 centímetros y ya te amo con locura. No sabes cuánto deseabas ser abuelo, deseo con todo mi corazón tenerte entre mis brazos, poderte cantar, contarte cuentos y poderte decir, soy tu abuelo, te quiero mucho. Hola, bebé, llegó el día tan esperado, seas niño o niña, yo ya te amo, ya eres parte de mí, así es que sé que vas a ser muy feliz, ya nos haces muy felices, muy felices a todos y sé que es parte de mi sangre. Te amo, bebé, te amo mucho, como a tu madre igual. Te amo con todo mi ser, con todo mi corazón. Y bueno, sé que vienes a darnos mucha felicidad y nosotros te la daremos a ti. Todos te esperamos con mucho cariño. Te amo, bebé. Me da mucho gusto estar aquí en este evento, festejando a Alejandro y a mi nieta, a Mónica, Mónica Méndez. Por ahí viene un angelito, ya estoy con necia de conocerlo, de que salga, para todavía agarrarte mis brazos. A mis noventa y siete años todavía estoy aquí. Mira qué presente. Hola, bebé, nosotras somos tus tías. Yo soy Karen. La verdad estoy muy emocionada con tu llegada. Mi primer sobrino, sobrina, y ya quiero verte, ya quiero conocerte. Tienes que saber que eres un bebé muy esperado y te amo mucho. Yo soy tu tía Yari. Espero ser de tus tías consentidas. La verdad, te estamos esperando con muchísimo, muchísimo amor. Ya te amamos desde el vientre de tu mami y espero estar jugando contigo mucho. Somos tus tíos abuelos. Tíos abuelos. Marta, Lolis, Silvia y Rafa. Creemos que eres niña. Te vamos a querer mucho. Te amo. Muchísimo. Ya te amamos. Ya te queremos. Somos tus tíos abuelos. Y creemos que vas a ser niño. Juan, Nina, Juan Valadez. Somos tus tíos y creemos que vas a ser niña. Te abogada y américa limita. Mi amor, estoy muy emocionada de que vas a llegar con una familia enorme. Te estamos esperando con mucho cariño a tu papá y yo. Y ya no voy a hablar más porque se me voy a poner a llorar. Mi amor, te espero con todo mi amor. Voy a ser el mejor papá para ti. Tu mamá y yo te vamos a cuidar muchísimo. Te vamos a dar todo lo que esté de nuestra parte para que seas el niño más feliz del mundo. O la niña más feliz del mundo. Te amamos. Y ya te queremos conocer. Te mando un besote y cuando nazcas te voy a dar 20 mil besos. Te amamos, hijo. Hija. Un besote y cuando nazcas Te amamos. Me gusta. Un besote. ¡Viva! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video